Hola, ¿qué tal querido alumnado de Cabana? Ya he recibido vuestros correos electrónicos y efectivamente habéis acertado. El libro, bueno, el tratado, digamos, en el que expongo toda mi teoría sobre la comedia nueva es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Allí, como aquí trataremos hoy, hablo de las principales características de la comedia nueva. Hoy nos fijaremos con ejemplos prácticos de una de mis comedias más afamadas en algunas de esas características. En primer lugar, los temas, que eran el amor y el honor. Hoy repararemos en el tema del amor entre este galán y esta dama de aquí. En este caso son Diana y Teodoro, como después veremos, pues la comedia es el perro del hortelán. Además, veremos en los pasajes que siguen cómo se mezcla lo trágico y lo cómico. Sabemos que era una de las características de la comedia nueva, lo trágico y lo cómico mezclado y Terencio con Séneca, un ejemplo de la naturaleza que por tal variedad tiene belleza. Creo recordar que lo he escrito así. Por supuesto, veremos los personajes, arquetipos, que se repiten en todas mis comedias. El galán, como ya he dicho, pertenecía a la nobleza. Ven aquí, galán. Este galán pertenecía a la nobleza, por tanto, era de una clase de un estamento elevado. Solía estar perdidamente enamorado de una dama, como esta. La dama también pertenecía a la nobleza, por tanto, su forma de hablar, igual que la del galán, era elevada, a diferencia, por supuesto, de mi personaje preferido y el personaje preferido del público. La figura de Nudo en Aire, es decir, el gracioso, que actúa como contrapunto del galán. El galán es noble. El gracioso pertenece a una clase, a un estamento bajo humilde. El galán tiene un lenguaje elevado. El gracioso, todo lo contrario. Y toda esa seriedad y sufrimiento del galán se ve, por supuesto, contrastada con las necesidades básicas del gracioso. Comer, beber, pasárselo bien y hacer reír al público. Y finalmente, veremos que en todas mis comedias siempre el estilo era, como sabéis, claro y sencillo. Para que todo el mundo lo entendiese. Porque, como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Muy bien. Hoy os dejaré con dos pasajes de mi comedia palatina El perro del hortelano. ¿Que por qué se llama comedia palatina? Porque el contexto donde estaba ubicado era en el palacio. A diferencia de aquellos corrales de comedias que hemos visto el otro día. Con todos vosotros os dejo a Teodoro, a Diana y a Tristán. ¡Que empiece el espectáculo! Oye, aquí. Aparte. Aquí estoy. A tu servicio. Teodoro. Tú te partes. Yo te adoro. Por tus crueldades me voy. Soy quien sabes. ¿Qué he de hacer? ¿Lloras? Que me ha queído algo en los ojos. Si ha sido amor. Sí. Debe de ser. Pero mucho antes cayó. Y ahora salir querría. Yo me voy, señora mía. Yo me voy. El alma no. Sin ella tengo de ir. No hago el serviros falta. Porque en morsura tan alta con almas se ha de servir. ¿Qué me mandáis? Porque yo soy vuestro. ¡Qué triste día! Yo me voy, señora mía. Yo me voy. El alma no. ¿Lloras? No. Que me ha caído algo como a ti en los ojos. Deben de ser mis enojos. Eso debe de haber sido. Yo me he de casar contigo. Y porque Tristán no pueda decir aqueste secreto, hoy haré que cuando duerma en ese pozo de casa le sepulte. Me guarda afuera. ¿Quién me habla aquí? ¿Quién? Tristán. Que justamente se queja de la ingratitud mayor que de mujeres se cuenta. Pues siendo yo vuestro gozo, aunque nunca yo lo fuera, en el pozo me arrojáis. ¿Qué? ¿Lo has oído? No creas que me pescarás el cuerpo. ¡Vuelve! ¿Que vuelva? ¡Que vuelvas! Por el don aire te doy palabra de que no tengas mayor amiga en el mundo. Pero has de tener secreta esta invención, pues es tuya. Si me importa que lo sea, ¿no quieres que calle?